Bueno, por favor, Fox. Adelante. Claro. Yo creo que es una cárcel muy importante. ¿Considera que, a pesar del resultado que la final se da por un encontro propio, ha habido cierto que podría en el momento, en la regada, se traerá un tindén, se traerá un controlador, hoy, a pesar de la remota, se va a tener la asignación de una necesidad? Sí, de antemano sabemos que, bueno, la necesidad que tenemos en cuanto al resultado, porque eso también te genera confianza. Y sí, creo que nos falta capitalizar el buen funcionamiento. Tenemos que ser perseverantes y seguir por el mismo camino, de esa mejora partido a partido. Nos vienen dos partidos muy buenos como para poder hacer ya la valía de este progreso que se tuvo ahí en el equipo. Y, bueno, el domingo contra Monterrey trataremos de culminar y que toda esa mejora la veamos reflejada en el marcador. Adelante, claro, por favor. Por las circunstancias del partido, el partido es importante. ¿Pasa por el entendimiento de la frustración? Sí, aquí en el fútbol tienes que lidiar con esa frustración en cuanto a ganas o pierdes y tener un equilibrio emocional en todo eso. Entonces, más bien lo analizas, lo ves, pros, contras o errores que cometiste o cosas buenas, y seguir trabajando esas y mejorar tus deficiencias para que cada vez seas más fuerte. Hay que ser muy perseverante y es un valor que ahora nos va a venir muy bien trabajarlo y que a pesar del día de hoy, de la derrota, bueno, pues tenemos que levantar el ánimo y darle y enfrentar a Monterrey lo mejor emocionalmente para que podamos hacer un buen partido y culminarlo con un buen resultado. Siguiente, por favor. ¿Qué tal me sigue faltando? Ese centro delantero y ese gol. Y otra pregunta, ¿cómo va la situación con Monterrey y todo lo que se ha aumentado? Bueno, el ataque yo lo veo no nomás de un jugador, porque el ataque lo conformamos todo el equipo a la hora de ir atacando. Cada quien en sus funciones, por supuesto que el delantero, los medias puntas o incluso los extremos son los que están más cerca del arco contrario, ¿no? Te diría que incluso en el balón parado, pues bueno, los centrales también tienen esa posibilidad porque están cerca del marco. Lo otro, bueno, pues hasta que no se concrete el jugador que tenga que venir, pues bueno, será así y será parte del plantel. Pero al final al que venga también tenemos que todos contribuir con el ataque y no nomás de un solo jugador. Vamos a pasar a las preguntas en Zoom. Adelante Deport 13, por favor. Gracias, buenas noches, Sergio. Gracias, buenas noches, Sergio Venegas para Deport 13. Como profesor, le ocupa que no sean tan eficientes ofensivamente y sobre todo que el Pachuca venía de una serie de partidos los cuales su debilidad fue el ser contundente y hoy pues derrota por la mínima, pero al final de cuentas es una derrota para el Cruz Azul. ¿Qué tanto le ocupa esto? Y le deseo éxito en el torneo, profesor. Gracias. Sí, gracias. Mira, creo que durante los cuatro momentos del juego que tiene los desarrollamos de buena manera y bueno, esto se decide por goles. Entonces la eficacia que nos está faltando, el ser contundentes, bueno, pues es creo que lo que va marcando diferencia. A medida que cometamos menos errores en la parte defensiva o como ahorita fue de un, lógico que un jugador nos quiere equivocar, pero bueno, a medida que seamos más eficientes y eficaces a la hora de llegar al arco contrario, pues nos va a dar los dividendos que estamos buscando. Concluimos la conferencia, por favor. Bueno, última pregunta, adelante. Bueno, en ese aspecto, profesor, entendiendo que usted llegó a un momento en el que se me ha pasado en el que me toca a la gente, pero igualmente es una presión que viene a contar, por esta filia de partidos sin ganar, de retorno a New York y demás, ¿Cómo vea el equipo Sería Rayalos y realmente es un clásico? ¿Susamente competidos o el equipo de cara a eso y lo que realmente es un clásico? Sí, pues ya desde hoy te vas preparando, tienes que hidratarte, recuperarte y como profesionales tenemos que manejar esa parte la parte emocional de que a veces haces un buen esfuerzo y no consigues lo que tú te esforzaste pero al final como buen profesional curarás las heridas como dicen y el próximo rival está a la vuelta de la esquina Muchas gracias a todos, que tengan buena noche